Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. En este domingo ya la temperatura en este momento en los 29 grados centígrados y nos vamos con toda la información. La humedad se localiza en un 49%, el viento en este momento ya en 23 kilómetros, la presión en 1012 milibares y para el día de mañana ya estamos esperando la temperatura máxima alcanzada hasta los 33 grados centígrados, el cielo medio nublado al amanecer 23 grados y si ya está planeando la próxima semana, bueno pues más adelante tendremos temperaturas más altas. Por lo pronto en nuestra imagen en satélite podemos observar que en el oeste de la República Mexicana las temperaturas altas continúan predominando, algunos núcleos de nubosidad afectando principalmente al sur del área metropolitana, esos con alguna precipitación de manera solamente aislada. Con más información en Piedras Negras para el día de mañana estaremos alcanzando la temperatura de 34 grados centígrados, al igual que en Sabinas, en Monclova alcanzando 32 grados, en Torreón 32, en Saltillo 24, 33 en Linares, en Ciudad Victoria. Un saludo para toda la gente que nos ve, 35 grados, la condición de cielo, bueno pues la posibilidad de lluvia continúa presente para Piedras Negras, también para Saltillo y en Ciudad Victoria, bueno pues estamos pronosticando que esta condición continúe. Nos vamos allá en la frontera, la temperatura en El Paso, en 32 grados, en Dalas 31, oscilando entre los 33, también en San Antonio, en Igualpas 36, 37 en Laredo, la condición de cielo, la mayor parte de la frontera con la posibilidad de lluvia continúa afectando solamente en El Paso, el cielo medio nublado es lo que estamos pronosticando. Pero si ya está floreando, ¿qué va a hacer? Iniciando esta semana, el lunes, espero que le vaya muy bien, échele ganas la temperatura, esperamos por la mañana 22 grados centígrados, para el miércoles alcanzar al amanecer los 21, pero la posibilidad de lluvia continúa latente y también tormenta eléctrica. Las temperaturas máximas entre los 30, 28 grados centígrados la máxima de este miércoles y a partir del jueves las condiciones cambiando, el cielo medio nublado, jueves, viernes y sábado las temperaturas máximas desde los 29 hasta los 32 grados centígrados y al amanecer oscilando entre los 21 y los 22 grados. Esta mañana la salida del sol se presentó a las 7 con 24 minutos, la apuesta la esperamos a las 7 con 51 y un total de luz horar de 12 horas con 27 minutos. Nuestra próxima fase lunar la esperamos este martes 11 de septiembre a las 7 con 44 minutos, será una luna nueva, no le cambie, quédese aquí en las noticias, continuamos con más.